Suena en vivo Sentimiento Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Eso Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Dice Tú, tú eres el limán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te recuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que te olvides tu apellido Caber así Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es su rompecabezas Pero pa montarlo aquí tiene la pieza Dice Arriba esa mano Arriba Palma Palma Despacito Vida mía Para ti Solo para ti Lucas Maldito Maldito cupido Le dispara el corazón A quemarropa Ay cupido Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito cupido Le diste justo al blanco Sin demora Ay cupido Profesional En hacerme mal En coma está Mi alma A quemarropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco Agoniza Ay que dolor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A quemarropa le disparas a mi corazón Se queda malherido Agoniza Por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar La viuda Enamorada Para ti Solo para ti Sabes que hoy apuesto Lo sé Tus abrazos se ven Que son sin ganas Sé también Que te escondes Y sé Que tus ojos se ven Llenos de lágrimas Llenos de lágrimas Y aunque lo quieras ocultar Sé que el brazo a torcer No vas a dar Pues tu orgullo puede más Mucho más Puede más Te conozco bien Y sé Nunca lo vas a reconocer Que te mueres por volver Otra vez Por volver Apuesto a lo que quieras Que me extrañas Orgullosa No me engañas Apuesto a lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama Apuesto a lo que quieras Que me extrañas Orgullosa No me engañas Apuesto a lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama Toda mi vida Fue siempre Siempre Un sentimiento Lucas Para ti Desarma esas varijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que Ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Dame cinco minutos Y nada más Solo cinco minutos Y así verás Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor Es todo solo para ti Cinco minutos Y así sabrás Que sos en el mundo Mi amor Mi paz Desarma esas varijas No te vayas No Te pido de rodillas No me beso Adiós Llora mi garganta Si te vas Lágrimas Que le dan vida Este sufrimiento Sentimiento Para ti Ahora que lo nuestro ya Se ha convertido En un pasado Ahora que la soledad Lastima y duele tanto Ahora que ya el sol no está Y que llenan mis espacios Las dudas que dejando van Huellas de fracasos Llora mi garganta Si te vas Lágrimas Que le dan vida Este sufrimiento Llora mi garganta No da más Mis días ya No ven el sol Y se están muriendo Llora mi garganta Amor sin ti El vacío se adornió de mi Lo que fue un edén Me hace infeliz La mi garganta Enamorada 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 Cuida mía Sentimiento Ese que jura amarte Cuando ve que ha sido grave Que usó su fuerza Sin medida Y bien sabe Que tal vez mañana Reincida con más ganas Y tú Debes hoy quererte más Y ya no mirar atrás Debes denunciar Y yo A tu lado voy a estar Porque amor te quiero dar No lo dudes más No lo dudes más No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz Creerse que no valió Tus sanciones No merece Estar contigo Un segundo más Se enamoró de mí La soledad Vida mía Vida mía Sentimiento y pasión Para vos Mírame a la cara No ves que no quiero Si estás Si estás me muero Me desespero Siento que lastima Y hace daño el juego Y mal me veo Piedad te ruego Ya no quiero más Compartir mi hogar Contigo no más Perdíme soledad No entiendes que acá Tu abrazo hace más Se enamoró de mí La soledad Me vino a visitar Y no se va Ciega, sordo, muda Ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí La soledad Mi cama no se siente Agusto ya Es que si me abraza Soledad De esas locas Risas y se va Con sentimiento Y solo la cara Se enamoró de mí La soledad Me vino a visitar Y no se va Ciega, sordo, muda Ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí La soledad Mi cama no se siente Agusto ya Es que si me abraza Soledad De esas locas risas Y se van Se enamoró de mí La soledad Y me senté Frente a la compu Inventé una cuenta nueva Puse las más lindas fotos Todo un galán de telenovela Escribí mensajes lindos Por privado Dulces versos Te ofrecí un amor divino Y justo ahí Ahí me sorprendió Dijiste No, no, no Y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción Al ver que tu amor era mío Dijiste No, no, no Que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí quedó Oh, no Oh, no Escucha vida mía Dijiste No, no, no Y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción Al ver que tu amor era mío Dijiste No, no, no Que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí quedó Oh, no Sentimiento y pasión Para la voz Dijiste No, no, no Que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí quedó Oh, no Oh, no Lucas Para ti Solo para ti Dijiste no Ay, corazón Sentimiento y pasión Para vos Imposible Aunque quiera ver todos tus defectos Tu falta de códigos y tus pretextos Todos tus errores se van a ganar en un momento Es que te tengo grabada en mi corazón Atadita mi alma Olvidarte no Misión imposible Tengo olvidar Misión imposible No y borrar Es como querer con un dedo el sol tapar Misión imposible No olvidar Misión imposible No y borrar Las noches se me hacen eterna Si no estás Escucha, vida mía Misión imposible Misión imposible No olvidar Misión imposible No y borrar Es como querer con un dedo el sol tapar Misión imposible No olvidar Misión imposible No olvidar Las noches se me hacen eterna Si no estás Vida mía Siempre Sentimiento Para ti Solo para ti Cuesta tanto reconocer Mirarte a la cara y ver Como la rutina nos cambió Hoy el diálogo raro es Difícil es vernos bien Porque la corriente les amó Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la presión Tú y yo Saquemos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós Adiós, amor, adiós Con un nudo en la garganta Con un nudo en la garganta me voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós, amor, adiós Y ahora muy bien M idioma le que sea Y ahora ben Y yo Quisindo adelante Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos táxidos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Y bailame, pie, pie, con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Y bailame, pie, pie, con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mismo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Y bailame, pie, pie, con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Y bailame, pie, pie, con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Con tu figura que me atrapa, atrapa A ella le gusta salir y viajar Bollica, tequila y brecha Pero siempre que invita a una amiga Escucha que su novio ya no la deja Nunca fue que con cualquier conquista Ni el corazón de esa chica se casa Y qué ser si no es culpa de ella Si el dedo de ella no quiere alianza Pero es fácil ver cuando está sola Que se roba la escena Pero esta vez no va a ir tan solsía Si el dedo de ella no quiere alianza Y seguro que enamorada Hoy así nadie la ve Eso será otro día Hoy la frase es solo Amiga, parcera Sosí con amigas Soltera, amiga, parcera Solo si es amiga Soltera, amiga, parcera Sosí con amigas Soltera, amiga, parcera Solo si es amiga Soltera, libre y loca Si es la vida Y lo mejor hoy te diré Ya conoce tus locuras Y las vive con vos también Amiga, parcera Sosí con amigas Soltera, amiga, parcera Solo si es amiga Soltera, amiga, parcera Vida mía Vida mía La viola Enamorada Solo para ti Tres de la mañana Poca luz y un café Fría madrugada Y aquí solo tarde Ay, 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 corazón Masoquiste sin fe Y el sueño no viene Y ya no sé qué hacer La rutina duele Hace daño No sé Ay, 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 corazón Cuando vas a volver A mis brazos Que te extrañan Al más tu poder Hoy se llenan De sombras Mis días sin fe Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así Es morir Es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris Se pinta así No estás aquí Sentimiento y pasión Aguanta el corazón Lucra Se ha vuelto costumbre Verte en cada rincón Aun siento tus manos Sosteniendo este amor Dime amor Porque fue Que todo acabó Y el sueño no viene Y ya no sé qué hacer La rutina duele Hace daño No sé Ay, 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 corazón Cuando vas a volver A mis brazos Que te extrañan Al más tu poder Hoy se llenan De sombras Mis días sin fe Me dan ganas De gritar No aguanto más Vivir así Es morir Es morir Me dan ganas De gritar No aguanto más El sol de gris Se pinta así Tú estás aquí Me dan ganas De gritar No aguanto más Vida mía Me dan ganas De gritar No aguanto más El sol de gris Se pinta así Tú estás aquí Tres de la mañana Poca luz y un café Fría madrugada Y aquí solo otra vez Vida mía Vida mía Siempre Por sentimientos Para ti Para ti ¿Cómo comprenderlo? Es tan complicado el corazón ¿Cómo el sentimiento? Se deja dominar Por la razón Uno para el otro Uno para el otro Fuimos para siempre Sin dudar Pero algo te hizo renunciar A este amor que nunca fallará Prenda una velita para suplicar Ojalá 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 Comprendas que no Que nadie va a amarte Como lo hago yo Ojalá Se caiga esa venda Que puso en tus ojos Ojalá Que todo tu cuerpo Exija volver al calor De mi cuerpo Ojalá Que tú Ojalá Que yo Ojalá Que nos amemos otra vez La viuda Enamorada Yo que te conozco Sé que estás fingiendo ser feliz Por miedo, por orgullo Apuesto que no quieres adquirir Uno para el otro Fuimos para siempre Sin duda Pero algo te hizo renunciar A este amor que nunca fallará Prenda una velita para suplicar Ojalá Comprendas que no Que nadie va a amarte Como lo hago yo Ojalá Se caiga esa venda Que él puso en tus ojos Ojalá Que todo tu cuerpo Exija volver al calor De mi cuerpo Ojalá Ojalá Que tú Ojalá Ojalá Que yo Ojalá Que nos amemos otra vez Ojalá Comprendas que no Que nadie va a amarte Como lo hago yo Ojalá Se caiga esa venda Que él puso en tus ojos Ojalá Ojalá Que todo tu cuerpo Exija volver al calor De mi cuerpo Ojalá Que tú Ojalá Que yo Ojalá Que nos amemos Que nos amemos otra vez Música Cae la noche Y cuesta tanto Volver a casa Pues no hay encanto Si no estás Si no estás Inevitable Ya ves mi llanto Que ya no pasa Y no lo aguanto Quiere ahogar Tanta soledad Daría mi vida Mis días Mi todo Por llegar a casa Y verte ahí Ahí para mí Seguro sería feliz Y tendría motivos De sobra para sonreír Si vivo es por ti Tu foto aún está En la mesa de luz Verla se mal Altera mi salud Desde tu adiós Solo quedo Tu foto en la mesa de luz Tu foto aún está En la mesa de luz Verla se mal Altera mi salud Desde tu adiós Solo quedo Tu foto en la mesa de luz Cae en la noche Y cuesta tanto Volver a casa Pues no hay encanto Si no estás Si no estás Si no estás Inevitable Ya ves mi llanto Que ya no pasa Y no lo aguanto Quiere ahogar Tanta soledad Daría mi vida Mis días Mi todo Por llegar a casa Y verte ahí Ahí para mí Seguro sería feliz Si tendría motivos De sobra para sonreír Si vivo es por ti Tu foto aún está En la mesa de luz Verla se mal Altera mi salud Desde tu adiós Solo quedo Tu foto en la mesa de luz Tu foto aún está Desde tu adiós Solo quedo Tu foto en la mesa de luz Tu foto aún está En la mesa de luz Verla se mal Altera mi salud Desde tu adiós Solo quedo Tu foto en la mesa de luz Tu soco me está en la mesa de luz Verlas y malas verán y salud Desde tu adiós solo quedó Tu soco en la mesa de luz No llores más, sonríe amor Yo traje el fin de tu dolor No llores nunca más, amor Yo soy el sol secando la lluvia de tu mirar Soy yo quien cuida y te pido por favor No llores nunca más, amor Calma, tu inseguridad no te lleva a nada Quiero ser tu hombre y que seas amada Amar, amarte a ti hasta que te ames más Y me ames más Calma, tu inseguridad no te lleva a nada Quiero ser tu hombre y que seas amada Amar, amarte a ti hasta que te ames más Y me ames más Calma Sentimiento y pasión Yo soy el sol secando la lluvia de tu mirar Soy yo quien cuida y te pido por favor No llores nunca más, amor No llores nunca más, amor Calma, tu inseguridad no te lleva a nada Quiero ser tu hombre y que seas amada Amar, amarte a ti hasta que te ames más Y me ames más Calma Inseguridad no te lleva a nada Quiero ser tu hombre y que seas amada Amar, amarte a ti hasta que te ames más Y me ames más Calma Ese que no valió a tus acciones no merece Estar contigo ni un segundo más es ese El que te hace daño, mentiras te promete Ese que deja marcas en tu cara y en tu alma Y tu autoestima, la aniquila, la desarma Cuando te amenaza, cuando te maltrata Y tú debes hoy quererte más Y ya no mirar atrás Debes denunciar Y yo a tu lado voy a estar Porque amor te quiero dar No lo dudes más No lo dudes más No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz La gloria Enamorada Vida mía Sentimiento Ese que jura a Marte Cuando ve que ha sido grave Que usó su fuerza sin medida Y bien sabes Que tal vez mañana Reincida con más ganas Y tú debes hoy quererte más Y ya no mirar atrás Debes denunciar Y yo a tu lado voy a estar Porque amor te quiero dar Porque amor te quiero dar No lo dudes más No lo dudes más No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz Ese que no valió De tus sanciones No merece Estar contigo Un segundo más Se enamoró de mí La soledad Vida mía La vida Siempre En un lado Y para ti Solo para ti No, no Creo que ya te pasaste De la cuenta Y no te das cuenta No te das cuenta Van para diez meses Que te siento cerca Amor que enferma Y no te das cuenta Y no te das cuenta Y no te das cuenta Ya no quiero más Compartir mi hogar Contigo no más Dime soledad No entiendes No entiendes que acá Tu abrazo hace mal Se enamoró de mí la soledad Me vino a visitar y no se va Ciega, sordo, muda Ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que si me abraza soledad De esas locas brisas Y se van Sentimiento y pasión Para vos Mírame a la cara No ves que no quiero Si estás me muero Me desespero Siento que lastima Y hace daño el juego Y mal me veo Piedad te ruego Ya no quiero más Compartir mi hogar Contigo no más Dime soledad No entiendes que acá Tu abrazo hace mal Se enamoró de mí la soledad Me vino a visitar y no se va Ciega, sordo, muda Ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que si me abraza soledad Es que si me abraza soledad De esas locas risas Y se va Con sentimiento Con sentimiento Y solo la cara La cara La cara Se enamoró de mí la soledad Me vino a visitar y no se va Ciega, sordo, muda Ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que si me abraza soledad De esas locas risas Y se van Se enamoró de mí la soledad Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti La viola Toda mi vida fue así Siempre Con sentimiento Lucas Para ti Desarma esas valijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Todo lo vivido Por alguien que ni se quiere No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas No te vayas, no Te pido de rodillas No me beso, adiós Ay corazón Sentimiento y pasión Para vos Cada vez más Enamorada No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni se quien es Pero no te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas No me beso, adiós Cinco minutos y nada Solo Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas No te vayas, no Te pido de rodillas No me beso, adiós Cinco minutos y así verás No te vayas, no Desarma esas valijas No te vayas, no Te pido de rodillas No me des tu adiós Cinco minutos Yo te hablé, no me oíste tú Yo viví una ilusión El vacío que dejaste en mí Maltrató mi corazón No te importó ni mi soledad Todo se termina aquí Será triste la noche sin ti Pero debe ser así No te importa lo que haga No siento amor cuando me abrazas Sin destino ahora yo me voy Voy buscando un nuevo amor Y cuando al despertar No me encuentres tú verás Que mi vida no depende de ti No ya no Y sin tu amor yo sé que puedo seguir Y cuando al despertar No me encuentres tú verás Que mi vida no depende de ti No ya no Y sin tu amor yo sé que puedo seguir De ti solo recordaré Como todo comenzó Eras el amor que siempre siguen Me engañé Pues tu amor se terminó Pues tu amor se terminó Pues tu amor se terminó Creo que tú nunca entendiste Que cuando el amor se acaba De verdad no existió Sigue tu camino Que yo seguiré con el mío Creo que aún no entendiste Que se terminó el amor Y no habrá marcha atrás Por favor no me busques más Pues no te va a gustar Lo que tú vas a encontrar Porque vela seré feliz Con un amor Pero contigo jamás Creo que tú nunca entendiste Que cuando el amor se acaba De verdad no existió Sigue tu camino Que yo seguiré con el mío Creo que aún no entendiste Que se terminó el amor Y no habrá marcha atrás Por favor no me busques más Pues no te va a gustar Lo que tú vas a encontrar Porque verás ser feliz Con un amor Pero contigo jamás La viola Siempre en un gran A quien quiero mentir Escucha vida mía Ya lo sé Ya lo sé Que extraño es Verte aquí Verte otra vez Me sienta bien Estar con él Que si te pude olvidar Tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir Que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo Y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo Ya lo ves Estoy en paz Nuestro amor Tuvo un final Era lo más natural Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser Yo sin ti Volví a nacer ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir Que te olvidé? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo Y quedaste en el ayer Vida mía ¿A quién quiero mentirle? Que ya no estás en mí ¿A quién quiero mentirle? Que ya no te amo Sentimiento ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir Porque quiero fingir Que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado Y del alma y la mente Te borré ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir Que te olvidé? ¿Por qué? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo Y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo ¡Vida mía! Siempre Con sentimiento Para ti Solo para ti Cuesta tanto reconocer Mirarte a la cara y ver Cómo la rutina nos cambió Hoy el diálogo raro es Difícil es vernos bien Porque la corriente el desamor Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la presión Tú y yo Saquemos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós Adiós, amor, adiós Con un nudo en la garganta Con un nudo en la garganta me voy Con un nudo en la garganta me voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós La viola Enamorada Sentimiento y pasión Hoy el diálogo raro es Difícil es vernos bien Moneda corriente el desamor Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la presión Tú y yo Saquemos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós Adiós, amor, adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Más allá de todo lo que pasó Las heridas y el dolor Lo difícil que será El sentarme a esperar Que los días pasen Y que quieras escuchar Nada se termina por un error Podemos tratarnos bien Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está prohibido para el amor Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Nada se termina por un error Nada se termina por un error Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada se termina por un error Nada está prohibido para el amor Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Te espero Sentimiento Siempre aquí te espero Te dejaré Ya no juego Ya no juego adiós Por si hoy Este juego Ahora soy yo ¿Quién deja Ya no? No voy a perder más tiempo El movimiento No voy a perder más Estrápame No voy a perder más En mi intención No voy a perder más 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 No voy a perder más